Gracias por ver el video. 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 No te estás haciendo notar. Entonces, quiero que entiendas que lo primero que te preguntamos es ese por qué. Porque ese por qué te va la energía suficiente para poder soportar, de acuerdo, los sub y bajas emocionales. Porque déjame decirte que tú acabaste de arrancar no una carrera. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Tú no entraste aquí a una carrera. Aquí no es el que más plata gane, no es el que más plata gane, sino el que más pueda soportar todo el proceso. De acuerdo. Quiero que entiendan que en este negocio no es el que más gane más rápido, es el que más pueda soportar el proceso. Porque imagínense que el mundo del emprendimiento no es una carrera rápida. Es una carrera de resistencia. Quieren saber quiénes son los que realmente soportan el proceso. La carrera de resistencia, las personas que tienen las herramientas, las personas que se preparan, las personas que tienen las habilidades. Por eso, siempre te hablamos de por qué. Te hablamos de las cinco razones. Y por eso te hablamos de que te damos las herramientas para que entiendas que te van a criticar, te van a juzgar. Pero si te aferras a ese por qué, a ese sueño y a esa meta, vas a poder avanzar. Pero por eso es que cuando tú arrancas, lo primero que te pedimos exactamente es que descargues las aplicaciones, es que te conectes a Discord, es que aprendas a conectarte a la academia, aprendas a conectarte a las clases y aprendas a conectarte con los expertos. Yo quiero que me escriban ahí, número uno en el chat, quién de ustedes ya tiene su cuenta demo sintonizada, ya sabe conectarse a las sesiones en vivo y ya tiene claro los horarios de clase. Número uno en el chat, si lo saben. Número dos, si no lo saben. O sea, lo primero que nosotros buscamos en el equipo es que, número uno, ustedes tengan su usuario y contraseña. Número dos, que se puedan conectar a las clases. Número tres, que entiendan los horarios. Número cuatro, que sepan obviamente todo acerca de las aplicaciones, ¿no? Para que funcione Mixed R, para que funcione Discord, para que funcione Zoom, Telegram. ¿De acuerdo? Número uno, si lo saben. Número dos, si no saben absolutamente nada. Ahora, el segundo Zoom, de acuerdo a la segunda intervención que ustedes tuvieron que tener con sus líderes, es prácticamente una masterclass completa en la parte de copy trading de índices sintéticos. Donde ustedes van a poder ver en qué punto están en el desarrollo de su autoaprendizaje. ¿De acuerdo? Y para eso ustedes tienen que tener unos conceptos prácticos, básicos y sencillos. Así que, préstenle muchísima atención porque aquí es donde entra ya el tema, ya más el tema denso de lo que vamos a ver hoy en esta tarde-noche para todos ustedes. Chicos, ¿qué es lo primero que tenemos que tener claro para todos ustedes? Prestenle muchísima atención. Por aquí les voy a empezar a compartir. Permítanme por acá. Tan, 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 tan. Ya está, chicos. Entonces, lo primero que vamos acá, chicos, es con la parte de copy trading. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que buscamos nosotros, chicos? ¿Cómo volvernos expertos en el copy trading en tiempo real? Ahora, para volvernos expertos en el copy trading, ustedes tienen que entender dos cosas muy importantes. Quiero que me escriban ahí en el chat para qué son los boom. ¿Qué se hacen en los boom? ¿Qué se hacen en los crash? Comenten ahí en el chat, chicos. Yo estoy leyendo los comentarios. ¿Cuáles son compras y cuáles son ventas? Exacto. Los boom son compras y los crash son ventas. Ahora, quiero que me escriban ahí en el chat. Exacto. Compras y ventas. Ahora, quiero que me escriban en el chat qué tipos de ejecuciones existen en el mercado. ¿Qué tipos de ejecuciones existen en el mercado? Esto es una evaluación. Vamos a ver si se saben esta respuesta. Quiero que me escriban ahí en el chat. ¿Cuáles son los tipos de ejecuciones que existen en el mercado? Escríbanlos bien bonitos. ¿De acuerdo? No como todos en desorden. Entonces, existen las ejecuciones al mercado, exacto, por mercado. Y existen lo que son las ejecuciones programadas. ¿De acuerdo? Que dentro de las ejecuciones programadas, claramente tenemos los by limit y los set limit. Y la pregunta es, los by limit se hacen con qué divisa? Y los set limit, ¿con cuál divisa se hacen? ¿Con qué? No estoy entendiendo. No. Completo la respuesta, por favor. Los by limit, ¿con qué divisa se hacen? Exacto. Los by limit se hacen con el boom. Y los set limit se hacen con los crash. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto, familia? Que si a ustedes les decimos ejecución por mercado boom mil, ¿ustedes qué le van a espichar? Exacto. Es correcto. Si yo les digo ejecución por mercado, crash 300, ¿qué van a hacer? Exacto. Ahora, chicos, para poder realmente entender este concepto, lo primero que tienen que entender, ¿de acuerdo? Es lo que ya estamos entendiendo, la naturaleza de las divisas, ya sea compra o sea en venta, otro concepto que se llama PIP y otro concepto que se llama apalancamiento o lotaje. ¿Quién me puede decir qué significa, qué significa o qué traduce PIP? Síganme ahí en el chat, ¿qué es el PIP? No, Adriana, ¿qué es el PIP? Número uno en el chat, ¿sí sabes? Número dos, ¿sí no sabes? Se está poniendo bien buena esta evaluación. Número uno, ¿sí sabes? Número dos, ¿sí no sabes? El PIP es la unidad de medida del mercado financiero. Ahora, mi pregunta es, si es la unidad de medida del mercado financiero, ¿de acuerdo? Quiero que le presten muchísima, muchísima atención a esto que les voy a compartir en estos momentos, ¿de acuerdo? Quiero que le presten muchísima atención a esto que les voy a compartir. Si esta es la unidad de medida del mercado financiero, la pregunta es, en los índices sintéticos, les voy a poner el ejemplo acá, vámonos para el boom mil, vámonos por acá a un minuto. Vean por acá, vamos a colocar una de colorcito azulito y otra de colorcito rojito. Listo. Entonces, por acá. Ahora, chicos, ¿cuántos PIPs hay acá? ¿Todos pueden ver la linecita azul y la linecita roja? ¿Cuántos PIP hay ahí? ¿Cuántos PIPs hay ahí? Vamos a ver. ¿Cuántos PIPs hay? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí anda más, aquí anda más. Y ahora, de aquí a acá, ¿cuántos PIPs hay? ¿Cuántos PIPs hay? Les voy a enseñar la respuesta, chicos. Si ustedes hacen, si ustedes ven esto, una alerta que se las envían así, ¿de acuerdo? Pilas, pues. Si el mercado, si se dan cuenta que existe una línea perpendicular, que está mostrando como un preciocito de color verde, ese es el precio actual. Si la línea, el precio de entrada, todavía no ha tocado, significa que es una operación limitada. Donde la línea 1 es el precio de entrada y la línea 2 es el stop loss. Que lo que tienen que hacer es calcular los PIPs. ¿Cómo? Muy sencillo. 11,534 menos, digamos por acá, menos 11,527. ¿Eso nos da un total de cuánto? Siete PIPs. Entonces, esos son los PIPs. Los PIPs son prácticamente los dígitos que están a la derecha, de que están a la izquierda de la coma. Este es el famosísimo PIP. ¿De acuerdo? O sea, que si yo, por ejemplo, coloco el 11,534, significa que el mercado ha bajado un PIP. Si yo coloco el 11,536, significa que ha subido un PIP. Número 1 en el chat, si esto lo tienen claro. Número 2, si no lo tienen claro. Número 1, si lo tienen claro. Número 2, si no lo tienen claro. Veo poquitos dos. Ok, la siguiente. Quiero que me escriban ahí. Número 3, si les quedó alguna duda y quieren que vuelva a repetir. ¿Quién le quedó alguna duda? Ok. ¿Quién que colocó 3? Levánteme la manito y me hace la pregunta, por favor. ¿Quién de los que colocó 3? Y me hace la pregunta. Levánteme la manito del Zoom. Me vas a hacer la pregunta. Paola, ¿me dijiste que 3? Paola Quintero. 3, si te quedó alguna pregunta. ¿Qué pregunta es? Levántame la manito. Ok, voy a darle micrófono. Creo que... Marta. Marta, por favor, enciende el micrófono. ¿Qué duda tienes hasta ahí? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Martica? Encantado de saludarte. ¿Cómo te encuentras? Apagaste el micrófono, Martica. Ah, muy bien. Muchas gracias. Muy amena la clase contigo. Súper, Martica. Cuéntame qué pregunta tienes. Yo apenas estoy empezando en esto. La verdad, estoy... Como dice, como la gallinita ciega con los ojos vendados. Voy por dónde va Vicente, por dónde va la gente. Entonces, pues la verdad, no, 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 no he entendido muchas cosas todavía. Ok. ¿Hace cuánto llevas? ¿Hace cuánto recastas? Yo creo que un mes ya. Ok, perfecto. Entonces, mira, lo que tienes que hacer es muy importante, ¿de acuerdo? Si no has entendido hasta el momento todo lo que hemos hecho, o de lo que he hablado, esto prácticamente es porque posiblemente no hayas estudiado esto. Me vas escribiendo número 7 si ya viste esta información en este orden. Número 7 en el chat, Martica, si tú ya te metiste a Discord y en Discord te viste. Número 1, el video de bienvenida, donde explica cómo utilizar Discord y cómo garantirte las clases. Número 7 si ya te viste ese video. Esto es algo para todos. Obviamente cogí a Marta de ejemplo, pero quiero que me escribas ahí, Martica, si ya viste esto. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, ¿ya te viste esto? El video de bienvenida y el video que dice cómo inicio. Martica, ¿ya te lo viste, sí o no? No, no, no. Tienes que colocarme ahí en el chat. Número 7 si ya te lo viste. Después de esto, te pregunto, ¿ya te viste el curso de índices sintéticos de arriba para abajo que hay en el Discord? ¿Sí o no? Ok, después de esto ya te suscribiste a todos los canales oficiales de la compañía. Mucha gente me pregunta, ay, mi líder, ¿y dónde es que envían las informaciones corporativas de la empresa? Chicos, es muy sencillo. Aquí en donde dice canales de Telegram, aquí están los canales oficiales de la empresa donde ustedes van a encontrar el canal de índices sintéticos. Este que ustedes ven acá se llama índices sintéticos. Aquí van a encontrar todas las actualizaciones y adicional de esto van a encontrar los horarios. Aquí están los horarios, chicos. Y todas las notificaciones de los educadores. Número 7 si ya estás suscrito a estos canales. Número 7 en el chat. Perfecto. Marta, ¿ya hiciste esto? ¿Sí o no? Tienes que escribirme en el chat porque te inhabilité el micrófono nuevamente. Si no lo has hecho, por eso no has entendido. ¿De acuerdo? Ahora, punto importante acá. Después de que ya ven ese punto, ustedes ya deben de tener la cuenta demo, ya deben de aprender a copiar y pegar señales, ya deben de aprender esto, a cómo entender los tipos de ejecuciones. Y es más, si no han entendido, en este canal de Telegram yo tengo un curso que, por ejemplo, Samuel, con este primer video, les explica cómo copiar y pegar señales. Después, si no entendieron, vuelvo y explico cómo abrir, sin realizar las cuentas demo, cómo hacer un plan de trading, les explico un apalancamiento, les explico cómo nunca quemar sus cuentas, cómo dejar de quemar las cuentas, tipos de ejecuciones, cómo cargar una cuenta real, una masterclass de copy trading. Y por aquí les tengo un entrenamiento de psicología. Número 7 en el chat, si ya te lo has visto todo esto. ¿De acuerdo? Chicos, aquí toda esa información que ustedes la encuentran en mi canal de YouTube. Yo aparezco como yo, soy Felipe Rodríguez. Ahí tengo muchísima información. ¿Qué videos les recomiendo que vean acá en mi canal? Que se vean. Número 1, el video que dice cómo, no, este no, de cómo deja de quemar tus cuentas. Este es muy bueno para ustedes. ¿De acuerdo? Y también el que se llama los 3 pilares de trading. Esos son los más importantes. Ustedes lo pueden tener. ¿De acuerdo? Para que ustedes puedan avanzar en la parte psicológica. Ahora, si tú ya viste esto, lo que estoy haciendo yo es evaluarte esos conceptos prácticos. ¿Por qué? Recapitulando, ya entendimos que los pips son la unidad de medida. O sea, que en este ejemplo, ay, 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 chicos, ¿quién me tuvo un mil? For now. For now. ¿Quién le hubiera mandado? Perfecto, excelente. los pips son la unidad de medida. Entonces, recuerden, estamos hablando de que cuando yo les digo ejecución por mercado, tal divisa, ¿qué van a hacer? Vamos a analizar súper rápido porque recuerden, estamos ahorita aprendiendo qué son los pips. Voy a coger otra divisa, como por ejemplo, class 1000. Voy a colocarles un ejemplo exactamente cuántos pips hay en esta operación. Supongamos que yo les envío una alerta así. Chicos, vamos a tomar esta operación. Tan. ¿De acuerdo? ¿Cuántos pips hay de riesgo? ¿Alguien tiene alguna pregunta de los pips? ¿Alguien tiene una pregunta de cómo identificar esos pips? Escríame, número 3, si alguien tiene una pregunta si no entendió qué son los pips. 3, si no entendiste qué son los pips. Ok, lo vuelvo y lo explico, Cristin. Entonces, mira, la línea azulita es el precio de entrada. 63, 79. ¿De acuerdo? Este sería el precio. O sea, 63, 79. 63, 79. Coma, esto no importa, porque el pips es este último numerito. ¿De acuerdo? O sea, que si el mercado, por ejemplo, se mueve al 63, 78, esto se movió un pips. Si esto se movió al 63, 84, movió 5 pips. ¿De acuerdo? Porque recuerden, el pips es el último dígito, el primer dígito de la coma hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Todos hasta aquí lo entendieron. Ahora, quiero que hagan esto, chicos. ¿Sí, todos? Número 7 del chat, sí a todos lo entendieron. ¡Eso! ¡Qué bien! Hace mucho rato no tenía un público tan maravilloso como ustedes, muchachos. Todos los mejores. si me siguen colocando 7, yo soy como Vicente. Que más me aplaudan, más hablo. Porque entre más me sigan 7 en el chat, más digo, dando la capacitación. puedo durar aquí horas y horas y horas hablándolo, muchachos. Perfecto, excelente. Ok, avancemos, chicos. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Imagínense acá, ojo, pilas pues, que eso es una pregunta. Si tú tienes una cuenta de mil dólares, todos aquí, imagínense, en estos momentos, tienen una cuenta de mil dólares. y van a tomar esta operación del BOOM 500. Les voy a eliminar esta linecita, voy a eliminar esta linecita y vamos a tomar este ejemplo. Ojo, pilas, pero ustedes van a tomar esta operación en el BOOM 500. Todos tienen una cuenta de mil dólares. La pregunta es, ¿qué apalancamiento tomarías en esta operación? No participa Brian, ni Samuel, ni nada de ellos. ¿Qué apalancamiento tomarías en esta operación? Si tuvieras una cuenta de mil dólares. Vamos a ver. Vamos a ver quién ha estudiado. Me encanta. Ok, vamos a ver, vamos a ver qué apalancamiento tomarías en esta operación. Me se los voy diciendo. ¿Qué apalancamiento tomaría en esta operación? Mal Oscar, mal Brau, mal Luisa, mal Jessica, Luzcarly mal, Kevin mal, Jessica mal, mal, Esperanza mal, Samara mal, Cindy mal, Esperanza mal, horriblemente mal, Esperanza, ¿cómo que 20 lotes? Víctor Navarro, no, Kevin, no, Diana, no, no, tampoco, 20 lotes, no, no, un lote, no, tampoco, 0.50, todos tienen una cuenta de un, de mil dólares. no, no, ni un lote, ni 10 lotes, Ricardo, 10 lotes. Estás arriesgando 140 dólares en esa operación, el 14% de tu cuenta. Ojo con la pregunta, les voy a volver a hacer la pregunta. Si todos ustedes tuvieran una cuenta de mil, o sea, ahorita todos tienen la cuenta fondeada con mil dólares, todos tienen la cuenta fondeada con mil dólares. En esa operación, ¿con qué apalancamiento tomarían esa operación? Vamos a ver, ah, ya vi cuál fue el que le pegó primero. Vamos a ver, ¿quién dio la respuesta primero? Vamos a ver, ¿quién se va a ganar la estampita? Eso, se la ganó Sergio. Sergio Moreno me lo envió por privado. Chicos, la respuesta es, chicos, ¿la respuesta cuál es? Sencilla, incluso, voy a hacerles otro ejemplo para que ustedes se puedan retar. Vamos a hacer otro ejemplito ustedes. Ojo, piras pues con esta, que esta viene bien sabrosa. Está bien, está bien difícil, está bien difícil. Si vamos a hacer una operación, ¿de acuerdo? Los corché a todos. Ah, ¿ya ven por qué queman las cuentas? ¿Ya ven por qué queman las cuentas? Ah, bueno. Ay, mentor, sí, sí, sí. Ah, bueno. Mi pregunta es, todos tienen una cuenta de mil dólares. Mi pregunta es, ¿qué apalancamiento tomarían en esta operación? No, Jacobito, mal. Un lote, no. ¿Qué más la cuenta? El que puso un lote, no, mal. No, mal, Paola. Mau, mal. No. No, mal. No, mal. No, tampoco, Cindy. Tampoco, Tampoco, Jairo Andrés. No, un número exacto, Luis. No, me mandaste tres opciones, o sea, así no, así no vale. Luis, así no. Ah, ya ven por qué queman las cuentas. Ya ven por qué queman las cuentas. Gaby, fue la que me contestó bien. Les voy a dar la respuesta. ¿Cuántos pips? Escríbanme ahí cuántos pips hay de riesgo. ¿Cuántos pips hay de riesgo ahí? Hay 41 pips. ¿Cuánto es el 1% de la cuenta de 1,000 dólares? ¿Cuál es el 1%? Ah, 10 dólares. ¿Qué les he enseñado yo a ustedes? ¿Cuánto van a arriesgar por cada operación? En una cuenta de 1,000 dólares. 10. Y si tienen 40 y 1 pips, ¿qué pasa con el que me dijo que le mete un lote? ¿Sabes qué pasa? O sea, ya, solo ahí en ese movimiento arriesgas 41 dólares. Ya, solo en ese movimiento. Hubo uno que me colocó dos lotes. Son 82 dólares que estás arriesgando. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para saber exactamente cuál sería el apalancamiento de esa operación? ¿Qué creen que tienen que hacer? Sencillo. Esto es lo que van a arriesgar. Lo dividen en el número de pips. 41 pips. Chicos, ¿quieren ver cuánto da eso? Miren. Sencillo. 10. 10 dividido en 41. ¿Nos da cuánto? 0.24. Entonces, si yo cojo 41 pips por 0.24. ¿Cuánto me da? ¡Oh! Descubrí el agua. No, 0.2, no. 0.24 o 25. 0.25. Ah, bueno. Ya veo por qué queman las cuentas. Ya veo por qué están quemando las cuentas. Número 7 en el chat si me dice entender. Número 7 si me dice entender. Número 2 si no entendieron y vuelvo a hacer otro ejemplo. Con razón. Yo sí decía este es un tema que hacerlo porque algo me decía en mi corazón que ¿por qué hay gente que no estaba entendiendo? Claro, ah, se ríen pecadores porque porque se estaba Ana María ¿por qué te rías? Porque le habías metido dos lotes, ¿no? Ah, bueno. Listo. Ahora vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. ¿De acuerdo? Y después con esto. ¿De acuerdo? Vamos a agarrar otro ejemplo por acá. Este ejemplo es claro. Run, run, run. Todos tienen una cuenta de 1000 dólares. Ok. ¿Qué apalancamiento utilizarían en esa operación? ¿Qué apalancamiento tomarían en esa operación? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero verlos, quiero verlos. ¿Cómo están ahí? Bueno, porque si no, cancelo este zoom. No, Jenny. Tampoco, Pau. No, tampoco un lote. Tampoco. Chicos, la respuesta es muy sencilla. ¿Cuál es mi precio de entrada? De acuerdo. ¿Cuál es mi precio de entrada? Sencillo, yo me meto acá, mi precio de entrada es este. 60, 14. 60, 14, menos, ¿cuál es el precio final? De acuerdo. 60, 36, menos, 60, 36. ¿Cuántos pips hay? ¿Cuántos pips hay? 22 pips de riesgo. ¿Cuántos es el 1% de mi cuenta de mil dólares? 10 dólares. 10 dólares dividido en 22, ¿cuánto me da? 0.45. Si yo pierdo 22 pips por 0.45, pierdo 9.9 dólares. Yo les quiero hacer una pregunta. Y ya con esta es la última. Ahora, imaginémonos que todos tenemos una cuenta de 3,853 dólares. todos tenemos una cuenta de 3,853 dólares. Y ahora me van a decir qué apalancamiento tomaría con esta operación. ¿De acuerdo? ¿Qué apalancamiento tomarían con esa operación? ¿Cuánto tienen en la cuenta? 3,853. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen en la cuenta. ¿De acuerdo? ¿Listos? Y esta es la operación. ¿Cuál apalancamiento? ¿Qué apalancamiento tomaría? Coméntenme ahí, family. La cuenta es de 3,853. Por ejemplo, nos acabaron de mirar una alerta en el CashMill. Qué buen ejemplo. Gracias, educador, que nos acaban de salir. Miren esto, chicos. Eso está pasando en vivo, en directo. La vamos a meter desviar. mentira. Vamos a guardar la gestión de riesgo. Nunca se desvió bien. Vamos a por acá quién fue que mandó la última operación. Ok. Alerta actualizada. Ah, en portugués. Ok, ok, ok. La envió este. Ok, pendiente, entrar. Chicos, miren esto. Esta entradita del Crash. Vamos a ver por acá. Chicos, miren esto. Esta es la entrada 1 y esta es la entrada 2. Y aquí ustedes qué dicen. Mira, aquí está en este máximo y en el otro máximo. ¿Cuántos pips hay? Bien, vamos a analizarla, ¿de acuerdo? Bien, chicos, ¿qué hacemos nosotros? Pues muy sencillo. Ustedes ven el primer precio. 63, 63. Es el primer precio. Entonces, ¿qué hago yo? Chicos, esto es una costumbre mía. Crash 1000. Se dio buenísimo. Familia, qué francazo. ¿Quién lo alcanzó a meter? Miren qué nivel de entradota. Número 7 en el chat, ¿quién lo alcanzó a agarrar? ¿Quién lo alcanzó a entrar? Pero qué doño francazo que le pegó a este brode. Qué buenísimo, chicos. Si no alcanzaban con este riesgo. Esto es una alerta en vivo y directo que les estoy cantando yo. Si no alcanzan a reentrar, tomen esta operación con este riesgo. ¿Qué harían ustedes ahí? Esa es una buena pregunta. ¿Qué operación ustedes harían una ejecución instantánea o una programada? ¿Cómo, Kevin? ¿Cómo que va el límite? No, señor. ¿Los cracks qué son? Ser vivible, exacto. Ya me asustaste, hermano, ya vas a quemar la cuenta. ¿Ya ven por qué queman la cuenta? Claro, entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, cuando está muy cerca en el mercado, ¿qué le digo yo? Familia, pendientes, pendientes, híjole, pendientes, cemil. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Cuando ustedes ven esto, ¿de acuerdo? Cuando ven esto, miren, ustedes hacen esto, pendientes, cemil. Pendientes, cemil. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Se meten a su Meta Trader, buscan cotizaciones, crash mil, y le dan en trading. Colocan el apalancamiento, ¿de acuerdo? De una cuenta estándar. ¿Cuál es el apalancamiento de una cuenta estándar? Ya saben, por cada 100 dólares, punto 20. Colocar esto. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ¿qué hacen ustedes? Cuando el experto les diga, go, en ese mismo instante, ustedes le meten a la operación. ¿De acuerdo? Si no, no. Nosotros siempre dejamos cinco pips en los mil y en los quinientos. ¿Por qué creen que nosotros dejamos cinco pips en los mil y en los quinientos? Exacto, porque es el 1% de mi cuenta. ¿Tiene sentido lo que les digo? Entonces, cuando yo les digo go, en ese mismo instante, ustedes van a tomar la operación. ¿Por qué se está tomando esa operación? Por un retesteo de zona, y por un patrón de vela pequeña. Le dimos un campo de cinco pips para ver si no reacciona en la primera vela pequeña, reacciona en la segunda vela pequeña, pero reacciona. ¿De acuerdo? Ahorita estamos a la espera de que llegue a la zona. Aquí está el retesteo de la zona, está otro retesteo de zona. Tiene una muy bonita confluencia y familia, cuando les diga cotizaciones, crash mil, trading, ejecución por mercado. ¿Qué le darían chicos de ustedes buy o sell? Claramente sell. Entonces, cuando ustedes ven esto, les digo go. Cinco pips es el cuando yo les coloco esto, ustedes ¿qué tienen que hacer? Fui bonos. Ahora, mi precio fue el 63, 67. ¿Dónde coloco el stop loss? ¿Dónde coloco el stop loss? 63, 67 más 5 pips 63, 72. ¿Qué hago yo? Trading, modificar, posición, 63, 72, y modificar, y subo los pipsitos un poquito. Acá. Y listo. Y ya, ya estamos dentro de la operación y ya estamos cubiertos de la operación. ¿Fácil o facilísimo? Cométeme ahí en el chat, family. ¿Por qué se le suma? Porque es un crash, ¿de acuerdo? A los booms se le resta. fácil o facilísimo, chicos. Si no, un poco más de este proceso, posiblemente podamos agarrar un proceso. Vamos a agarrar esta operación en el boom. Se ve buena, se ve buena, 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 buena. Chicos, ahí está, tómela. ¿Qué vamos a darles otro ejemplo? My Limit de mil precio 115.46 115.46.102 Stop Loss 115.41.102 Y huívanos. ¿Qué hacen ustedes? Cotizaciones, boom mil, trading, buy limit, precio, ¿de acuerdo? stop loss y sale. Colocar, ya quedó programada. Fácil o facilísimo, family? ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? Comenten ahí en el chat, chicos. Comenten ahí en el chat, comenten ahí en el chat, chicos. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen, chicos? En el chat, vamos a ver. Vamos a ver, quiero leerlos, quiero leerlos, quiero leerlos, quiero leerlos. Ok, ya lo modifico, ya lo modifico. Ya, el stop sería, ya lo voy a ir, perdónenme, me equivoqué, en el stop loss. Por acá, modifico el stop loss porque se me fue mal. Lo siento, estamos en vivo y indirecto. Stop loss 5 pips. Eliminó la operación, por acá, 115, 115, bueno, voy a colocar un buy, un, una ejecución por mercado, ejecución por mercado. go, 5 pips. Ya. Listo, chicos. ya estamos dentro de la operación. Los pips, ¿dónde los ves? Donde dice trading. Si te das cuenta que en trading, aquí tú ves el precio de entrada, 115, 546. Ese es el precio de entrada tuyo. Ahí es donde, de ahí es donde tú calculas los pips, ¿de acuerdo? Y el resto no más. Perfecto, chicos. Así que, realmente, con esta información que les acabo de dar, ustedes se gradúan oficialmente como expertos en copy trading. Si ustedes dominan ya esto, ustedes ya pueden pasar a su cuenta real. Ustedes ya pueden pasar a su cuenta real, a empezar a generar resultados, a empezar obviamente a generar sus primeras ganancias. Así que realmente me siento muy feliz, emocionado, agradecido, por realmente para que se hayan conectado. Espero hayan aprendido, chicos. Espero que me sigan ahí. Voy a dar exactamente un minutico, ¿de acuerdo? Por si quedó alguna duda, ¿de acuerdo? Por si quedó alguna duda, voy a dar un minutico más. Por si les quedó alguna duda, para que la resolvamos, ¿de acuerdo? De una vez. Perfecto. Vamos a ver por acá, vamos a ver si nos encontramos. Buenísimo, excelente, chicos. ¿Cómo se calculan los PIP? Ya le toca ver la repetición. ¿De acuerdo? Ya le toca ver la repetición. Así que chicos, pues nada, Dios me lo te diga, nos vemos en una próxima ocasióncita. Bendiciones. Chao, chao, family. Gracias. 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 Gracias.